Quiero enfiestarme señores Quiero vivir el momento Que me toquen mis canciones Las que me ponen contento Quiero ponerme bien pedo Y sin arrepentimiento Aquí traigo un veinticuatro Hoy me siento muy alegre O traiganse lo que quieran Pero que si algo que pegue Esto se va cocinando No le hace si se amanece Amigo de los amigos Aquí estamos pa' jalar Ya le chingamos tantito Hoy nos toca disfrutar No se me quede mi compa Que venimos a tomar Y hoy andamos pero bien contentos Mi compa Marcelo Y pisteando con el conjunto Pura lumbre Y el bravo mi hermano Aquí la cosa es pareja Nomás somos los que estamos Vamos a darle mis compas Saben que yo no me rajo Creo que no lo merecemos Es un gusto Que nos damos Al jale nunca me rajo Es el que me da pa' todo Siempre he sido responsable Así yo vivo a mi modo Pero si toca pistear Mañana crudos ni modo Amigo de los amigos Aquí estamos pa' jalar Ya le chingamos tantito Hoy nos toca disfrutar No se me quede mi compa Que venimos a tomar ¡Gracias por ver el video!